Bueno, bueno, a ver, Marvel's Blade, han salido artes conceptuales, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar qué es lo que opino cada uno de ellos, qué me gustaría encontrar en este juego, qué estilo pictórico, qué colorido, qué movimiento puede expresar a nivel artístico este juego, de lo poco que se ha mostrado por ahora, que ya digo, son unos pocos artes conceptuales. Entonces, Marvel's Blade, ¿vale? No Blade, recordad, como en el anterior vídeo, Blade es el juego de Mercury Steam. Bien, vamos a ver, este título es un juego que es muy importante el concepto de ser el primero, en el que estamos hablando de la tercera persona dentro de Arkane. También, ¿cómo se va a mimetizar jugablemente este personaje? Si va a estar cámara al hombro, más un estilo God of War, o va a estar más un estilo de Witcher. Si veis por las artes conceptuales, es más un estilo Witcher, al menos ahí, o sea, más alejada la cámara, pero bueno, eso no indica nada, ¿eh? Estamos hablando simplemente de unas artes, pero sí es cierto que a mí personalmente me gustaría que estuviera más cercano al personaje, que no, que se le vea absolutamente desde lejos y muy lejano, ¿no? Porque corta un poco, no sé si os pasará a algunos, a la hora de ir por esas calles de París, es como que corta un poco la inmersión, y al estar un poco más cerca, al final el escenario está más cerca, las paredes, todo está más cerca, los personajes, me gustaría más eso, ¿no? Y muy importante, sobre todo, al ser en tercera persona, cómo se va a mimetizar eso con las luchas, el sigilo, esa perspectiva de implementar orgánicamente el cuerpo en sus estrategias con los gadgets, con muy estilo Corvo quizás también, ¿no? De Dishonored, y a ver cómo funciona todo esto, ¿no? Si nos tenemos que ver, ahí está, en la primera arte conceptual, tenemos la azotea, y aquí estamos viendo, pues por ejemplo, a Blade, obviamente desde arriba, y vemos esas capturas con esos murciélagos por abajo de los edificios, coches en llamas, podéis saber abajo porque veis ese tono amarillento, y veis a un Blade con una espada en su hombro y una pistola. Hay transportes voladores, también que van enfocando zonas, y es una zona que se ve bastante industrial, ¿no? ¿Vale? Con fábricas a lo lejos, chimeneas, polución, ¿no? Se ve como un estilo muy estilizado, pero no... da como un poco sensación de tener un contexto más pictórico, sin recurrir obviamente al fotorrealismo, y quizás un cierto toque cómic también en sus trazos, ¿no? No sé si hasta el punto... ahora lo veréis de low poly, o no, ya lo veremos más adelante. Recordad que los personajes de Arkane son particulares, por ejemplo, en Dishonored, eran como muy... sí, muy... como muy estilizados, con el cuello largo, pero luego con unas manos gruesas muy grandes, desproporcionadas de su cuerpo, ¿acordaros, no? Y eso me gustó. En Redfall no me gustaron tanto los vampiros que vi, y me gustaría que tuvieran otro estilo, ¿no? No exactamente igual, ¿vale? Un poquito más. En la segunda estampa que estáis viendo, el segundo arte conceptual, en el metro, ahí veis un vagón lleno de vampiros, con los ojos iluminados, y a un Blade luchando fuera contra un nido de murciélagos, en un tren que no se sabe si está parado o en marcha, ¿no? Fijaros ese estilo cómic, ¿no? De esos vampiros que están ahí parados dentro del vagón, y yo no sé si va a tener algún estilo quizás con un poco de trazos de low poly, que es algo que se lleva mucho hoy en día, ¿no? Sobre todo en juegos independientes. Este mismo año me he pasado varios con ese estilo, ¿no? Por ejemplo, el American Arcadia, que lo recomiendo, tengo un vídeo hablando de él, para mí el mejor indie que he jugado este año. Por ejemplo, juegos como el Usant, The Dawn Note, ese juego de escalada también lo usaba, el Planet of Lana también usaba el low poly, o el Kokun, ¿no? Ese juego de uno de los creativos de Inside, ¿no? Y se ve precioso, además es un estilo que se ve precioso, no sé hasta qué punto, un poquito de low poly, no digo mucho, a lo mejor le podrían dar, ¿no? En la texturización de sus personajes, ¿no? Que a veces va por ahí un poco el tema, pero sí que está claro que le van a dar un toque, creo que un poco industrializado, sin tirar tampoco al cyberpunk, sé que es pronto, por hablar tan pronto, de tres, al final tres capturas, ¿no? Ahí estáis viendo, en la tercera de ellas se ve a Blade en modo sigilo, espiando a una pandilla de vampiros en un club nocturno, míticos discotecas y club, ¿no? Y bueno, también se pueden ver grafitis, se ve ahí un hombre con la cabeza de cebolla y con los ojos con una X, ¿no? O sea, es un juego que se ameniza mucho con los azules, el amarillo, quizás el verde, el gris, o sea, la polución, ¿no? Se intenta fundamentalizar el caos, la suciedad, como por ejemplo Detroit, ¿no? De Robocop, y no otro tipo de estilo. Repito, solamente tenemos aquí tres capturas, no se pueden sacar conclusiones, ¿no? Pero es cierto que yo ahí no veo un Paris cyberpunk, ¿vale? Veo más un caos tipo Detroit, ¿vale? De Robocop, por poner uno que es el de ahora que ha sacado, ¿no? Esta gente. Entonces, que va a tener elementos de simulación inmersivos y de sigilo, un poco quizás estilo Corvo y demás, pues eso lo va a tener que tener, todos sus juegos tienen ese concepto y además es que tiene que tenerlo. Personalmente, me gustaría que tuviera un componente metroidvania, no sé hasta qué grado, no hasta Talos, hasta la Talos de Prey, tan exagerado, pero bueno, al fin y al cabo, si te das cuenta, todos sus juegos, todos los juegos de Arkane, te vas a Dunwall y ves ahí en esas ciudades de Dishonored, ves zonas abiertas en cierto modo, no del todo, pero sí que puedes explorar, regresas, tiene su cierta exploración y sobre todo verticalidad. ¿Y cómo va a estar eso aquí? ¿Cómo va a estar eso aquí? El tema de la verticalidad, algo y un componente tan importante que ha sido, sobre todo sus anteriores y todos sus anteriores juegos de Arkane, ¿no? No sé si va a ser una estructura, por ejemplo, como la de Vampyr, de Don't Not, los creadores de Life is Strange, ese Vampyr que era como por barrios, ¿no? No un mundo abierto tipo Red Fork, bueno, pequeñito mundo abierto, eso no, sino unas zonas de barrios, ¿no? Bifurcadas y, bueno, pues luego con esa exploración, con ese contenido, esperemos que no esté tan secuencializado en ser un juego, y esto lo dudo porque Arkane no es de esta gente, ¿entiendes? O sea, no es de hacer juegos lineales puramente, siempre tienes exploración, pero claro, aquí entraríamos en un contexto sin una exploración tipo Talos de Metro Ibania, sin ser ahí, pero en una ciudad como París, o más tipo Downfall de los primeros Dishonored, ¿no? Que sí estaba, pero no era tan exagerada, pero podías tener, gracias a esa verticalidad, ver muchas cosas y demás, ¿no? Y aquí vamos a ver, a ver qué se lo ocurre y cómo estaría funcionando, ¿no? Bueno, yo sinceramente creo que está bien que haya juegos de Marvel diferenciados, o sea, esto no va a ser un Wolverine, no va a ser un Spider-Man, que son juegos blockbuster, ¿eh? Arkane no hace juegos blockbuster, Arkane hace otro estilo de juegos más incluso a lo antaño, al diseño de dirección de diseño aplicado a la jugabilidad más a lo antaño, ¿vale? Son también muy pro PCs, y es bueno ambas situaciones, quiero decir, tanto un Spider-Man 2, por ejemplo, con toda la maravilla y todo lo que tiene que ver con el fuego, el artificio de blockbuster, ¿no? De triple A a todo meter, y luego también juegos más centrados en la calma, en la tranquilidad dentro, dentro de un contexto porque Blade la va a tener que liar, ¿vale? Quizás va a ser un juego que aunque con sigilo va a tener momentos bastante... Tiene que tener momentos bastante destroyers, seguramente debería ser de los momentos más destroyers que haya dado este estudio, sobre todo en este tipo de juegos, quitando un cooperativo como Redfall, que ya os digo, es que yo este juego no quiero ni contarlo, ¿vale? No lo quiero ni contar. Y esto, que tiene que ser ese remiendo, ese arreglo, no, esa marca, esa cicatriz, a un juego de vampiros fallido como fue Redfall y ahora con otro juego de vampiros acertado como tiene que ser este. Yo es que creo que es blanco y en botella, ¿no? Hay muchos rumores de que ha empezado el desarrollo ahora, ya se ve por ahí gente diciendo que es que lleva un año de desarrollo, lleva dos, no, igual, aunque hubiera sido paralelo, en el mejor de los casos ya lo digo, pues paralelo hubiera sido y tendría un sentido también obvio de hacer un cooperativo en el que no quiso participar muchas personas de Arkane, acordaros, antes de la pandemia, antes de la compra de Microsoft con Bethesda, que ya oía gente que se estaba marchando, que estaba emigrando de ahí directamente a la compañía porque no estaban contentos con el producto que estaban haciendo, pero quién sabe si ya en un momento de desarrollo, en el caso, y digo en el caso, porque yo no quito que pueda haber empezado ahora el proyecto, pero esto que se está diciendo, estos rumores de que hubiera empezado un año o dos antes, de que ya digo que hayan querido con ese paralelismo, al ver que no iba a ir bien la cosa con Redfall, meterse por la parte de otro juego de vampiros, pero sí ya metido en ese nicho o en el, digamos, en el fandom real de lo que es Arkane, ¿no? Ese tipo de juegos. Entonces, bueno, la verdad es que le tengo muchas ganas, ¿no? Tengo muchas ganas y me da bastante curiosidad, me da bastante curiosidad por el tema de Blade, por el tema de cómo va a enfocar Arkane un juego de Marvel, por cómo va a enfocar Arkane un juego en tercera persona, para los que somos fans desde el principio, desde Ark Fatal, y fijaros, hay que irse al año 2002, luego con Dan Messiah en el año 2006, es que, daros cuenta que son tantísimos años, son tantísimos años, son más de 20 años, viendo, haciendo juegos de Arkane solamente en primera persona, que el morbo y las ganas de ver un tráiler, aunque sea un tráiler de gameplay, con el personaje, es que puede, no sé, o sea, puede ser un puntazo. Pero, si os dais cuenta, Arkane vuelve de nuevo a darle la vuelta a la tortilla. O sea, cada vez que saca un juego, una nueva IP, produce cambios. El anterior fue una basura, hay que reconocerlo, un juego cooperativo que no se había metido en ellos, se mete y la caga, perfecto. El anterior a ese, del loop, un estilo roguelike, no se había metido y saca una de las mayores genialidades de su carrera, literalmente, luego un Metro Ibania 3D en una Tarot dentro de Prey. O sea, ya digo, luego los Dishonored, Immersive Sync, o sea, y ahora se mete en tercera persona. Al fin y al cabo, eso, meterse de nuevo en otro verengenal nuevo, ¿no? Al final. Entonces, eso está muy bien. En fin, comentad todo lo que queráis de este Marvel's Blade. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.